Es otro producto de Takiri Es otro producto de Takiri Como DJs y Florens Para todo Ecuador Nuevamente Takiri Volumen 3 Como se goza la gente linda Así, 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 así Cuanto cuesta, cuanto vale Amor mío Si tú quieres yo te pago Pero nunca, nunca me olvidé Cuanto cuesta, cuanto vale Amor mío Si tú quieres yo te pago Pero nunca, nunca me olvidé Como no voy a sufrir Como no voy a llorar Linda palomita blanca Por su amor, por ti estoy sufriendo Como no voy a sufrir Como no voy a sufrir Como no voy a llorar Linda palomita blanca Por su amor, por ti estoy sufriendo Así, 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 así Volumen 3 Takiri Se cantando Para todo Ecuador Para todo Ecuador Así, 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 así Y así, 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 así Y así, 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 así Y así, 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 así Así, 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 así Saludos Saludos En Cantona Arrujuno Para Juan Miguel Cobarden Porque no Cobarden Si algo siento por dentro Dime no más Cobarden Yo sé que quieres hablarme Algo de amor Cobarden Está pasando el tiempo Nada dices Cobarden Cobarde, cobarde ¿Cuánto aprenderás? Amor Cobarde Yo te esperaré Cobarde, cobarde Cuanto aprenderás, amor cobarde, yo te esperaré Cuanto aprenderás, amor cobarde, yo te esperaré Cuanto aprenderás, amor cobarde, yo te esperaré Cuanto aprenderás, amor quererte, yo te esperaré Cuanto aprenderás, amor cobarde, yo te esperaré Yura asan, suman asan, yura asan, mishki asan, lumu asan, mishki asan Mishki asan, manga lumu asan Mishki asan, manga lumu asan, mishki 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 asan, m Pag-tapim, chunda asata rurano Rurashan, rurashan, chunda asata u piachin Rurashan, rurashan, chunda asata u piachin Miski asa chunda asam, kiliu asa chunda asam Miski asa chunda aswa, kiliu asa miskon aswa Miski asa chunda, ya nozwa Asata rurashan, 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 chunda asam Taqirin, volumen 3 Yungarichua, bailan yichin Kuna, kutillera pagtamunchi Tukui, maxikilnata rik tichikapam Salanchi, chunta puntam, aguasantam, loreto Anyang ku kwinta trawanim Anyang ku kwinta pusyanim Anyang ku kwinta rimanim Anyang ku kwinta kwintanim Anyang ku kwinta pusyanim Anyang ku kwinta rimanim Miku na warang gastanim Sinara siaga yachanim Miku na warang gastanim Sinara siaga yachanim Kutillera siaga yachanim Kutillera siaga yachanim Anyang ku kwinta pusyanim Anyang ku kwinta trawanim Anyang ku kwinta puranim Anyang ku kwinta trawanim Kutillera siaga dayónim Kutillera siaga yachanim Kutillera siaga yachanim Kutillera siaga yachanim Miran y un gumi Es, es, es El rey, no se lo Cote de Arapata, muy ching Calzó, pata, kikunaba Volumen 3 Ayawas, kata, supiachi, huy, panjikum Imadunoy, ungoy, kunaregong gawam Ayawas, kata, supiachi, huy, panjikum Imadunoy, ungoy, kunaregong gawam Ayawas, kata, supiachi, huy, panjikum Imadunoy, ungoy, kunaregong gawam Ayawas, kata, supiachi, huy, panjikum Imadunoy, ungoy, kunaregong gawam Sinami, takinchi Archidona, liak tamanda Takiri Volumen 3 Kusiangui, kusiangui Kusiangui, kusiangui, kunaregong gawam Zucubillo Orrellana Orana Santiago Pastaza Ayawas, kusiangui, kunaregong gawam Kunaregong gawam Gutilara, patamunchi Volumen 3 Takiri Archidona, liak tamanda Muzikas, kasiangui, biablegong gawam Un quis ¡Suscríbete! 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 Volumen 3 Toco y vaquero Ni se traba ya Alita traba ni si Karu y la que te causan vaqueros Así, 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 así Uray y chay tarinim Masca y masca y tarinim Puri y puri tarinim Munay y munay tarinim Vaquerom, vaquerom Sumakta cercangim Vaquerom, vaquerom Sumakta arcangim Vaquerom, vaquerom Sumakta trabangim Vaquerom, vaquerom Sumakta ambingim Sumakta cercangim Charingi, vaquerom